Sí, 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 pretendíamos que todo esto saliera perfectamente, porque las cosas no son como uno las quiere, sino que a veces salen aires y dulces, así es, pero vamos a ver qué pasa, sí, vamos a terminar aquí porque llegó la hija mía media, que me quiere decir, no sé qué lo que quiere esta mujer, sí, cómo no. Capi. Dígame, Ina. Usted no es el don, así yo le hago una pregunta. No, no, son todos, Ina. ¿Seguro? Así es. Este, yo escuché a Mami diciéndole que vamos a tener un hermanito. Sí, Ina, te vamos a dar un hermanito. No, 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 yo no quiero un hermanito. Hija, pero no es para que tú se nombres así. Pero ahora, pero, 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 mujer, ven acá, vamos a llamar tu mamá. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Que yo no quiero un hermanito. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que tú ya? No. Para camioncito, muñequita, juguito de cocina, cafecito. Un hermanito, es una alegría. No, yo no quiero eso. Pero, ¿por qué tú no quieres un hermanito? ¿Qué tú quieres? Pero, mi hija, ¿qué es lo que tú quieres realizar? Dime. Pues, ¿estás segura, mami? Sí, dime, yo te voy a comprender. ¿Te va a doler? No, no me va a doler. Tú eres mi hija, nada me duele de lo tuyo. Es que lo que yo quiero es una bicicleta. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!